Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versos 18 al 20 En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote Consejo al sabio, ni inspiración al profeta Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos Jeremías le dijo entonces a Dios Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí Recuerda cómo he insistido ante ti Intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera Palabra de Dios Te alabamos, Señor